El portal energético del cual me voy a referir en realidad son cuatro que van a acontecer en febrero del 2022, o sea, falta muy poco tiempo. ¿Y por qué si falta tan poco tiempo usted está hablando de eso, Rodrigo? Porque la idea es hablar de la preparación, de los rituales, del sentido que puede tener el portal para empezar a trabajarlo, para aprovechar esas energías que van a estar presentes. Si es que hablamos del mes de febrero, va a haber cuatro portales. Yo particularmente les voy a prestar atención al portal que va a ocurrir el 2 de febrero del 2022, o sea, 2 del 02-2022, y especialmente, que a mí me parece el más importante, es el portal del día 22 de febrero del 2022, que a mí me parece el más fuerte. O sea, 22-02-2022, creo que numerológicamente es el más poderoso. Y los ejercicios que se pueden hacer en estos dos portales, que para mí son los principales, o en los otros dos que va a haber sobre febrero, son muy parecidos. Son ejercicios o son rituales o herramientas que te tienen que conectar con la transmutación. Algunas personas me han ido preguntando, pero ¿qué cosa es la transmutación? Es cambiar, Rodrigo. Yo creo que es mucho más que cambiar, es transmutar los aspectos a veces tóxicos, limitantes que tenemos, o maneras de ser que nos damos cuenta que son muy materiales, están muy arraigadas a una mirada en tercera dimensión, para poder ascender hacia una mirada de mayor unidad, de no dualidad, que eso es quinta dimensión. Por supuesto que todo este palabrerío que digo yo, alguno dirá, sí, bueno, pero hay que hacer aterrizar esas palabras y decirlas de una manera normal para que la gente las entienda. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Lograr una mejor versión de uno mismo, eso es transmutar. Es lograr conectar con la luz interna, con lo mejor o con nuestra esencia. Básicamente sería eso, transmutar. Y es un proceso individual, o sea, cada uno podrá hacer alguno de los rituales que sugiero yo, u otros rituales, y todos están bien y probablemente todos generen un cierto bienestar, mayor o menor, depende la persona, depende la herramienta, depende el ritual, pero todo yo creo que va a ayudar a una evolución, a un crecimiento interior, a un crecimiento espiritual. Entonces, bueno, la idea es, como voy a hablar de esto, voy a justamente explicar los rituales y explicar todas cosas sencillas. No estoy explicando nada, no voy a explicar nada muy complejo, porque cosas sencillas, bien hechas todos los días, producen cambios cuánticos enormes. A veces la persona quiere hacer un solo trabajo y provocar una transformación total de la realidad. Y no es que no pueda ser posible, suele no suceder así. A veces, todos los días, un pequeño esfuerzo positivo por iluminarse, por soltar hábitos tóxicos, por cambiar la frecuencia vibratoria, terminan dando un resultado mucho más profundo que solo en un ritual. Por más que sea hecho ese ritual en una fecha clave como 22 de febrero del 2022, o 2 de febrero del 2022, que estamos muy cerca, son dos portales para mí muy poderosos, ¿no? Bueno, van a ayudar a la manifestación. Pero hay que hacerse a la idea de que una toma de conciencia, un volverse más consciente de las cosas que no me hacen bien para poder soltarlas, para poder sacarlas, ir trabajando todos los días. De pronto se acercan estos portales, bueno, aprovecho esa fecha para hacer determinados rituales, pero después sigo. O sea, no es que vos decís, yo me voy a transformar, todo se va a manifestar el 22 de febrero, ¿no? En el día en donde se dan esas energías del portal energético. Y entonces el día 23 ya está, te cruzas de brazo y no haces nada, ¿no? La vida es un proceso evolutivo, todo está en movimiento y así como uno avanza, la inercia personal interna te lleva para atrás después. Y te vas para atrás porque hace falta profundizar un conocimiento, un aprendizaje y después seguramente vas a ir para adelante con más fuerza, ¿no? O sea, todo está progresivamente evolucionando o ascendiendo y yo creo que estamos todos los seres humanos incluidos en ese proceso. Lo que pasa que por ahí algunos van más rezagados que otros, cada uno está en un distinto nivel de aprendizaje. Entonces es importante una toma de conciencia respecto de todo esto. Algunos rituales muy simples que se pueden llevar adelante sobre esa fecha, también unos días antes, unos días después. Bueno, primero, la limpieza de la energía del hogar donde uno habita. Vamos a empezar por ahí. Yo suelo escuchar la gente que dice, quiero hacer un cambio vibratorio, quiero limpiar mi energía. Y la persona solo está enfocando su energía personal, pero por ahí no está pensando en la energía del hogar donde habita. Entonces sería interesante que si vos buscás una limpieza, también tomes en cuenta la energía del lugar. Y por supuesto, cuando hablamos de limpieza, también hablamos de una transmutación. No hablamos de que don Rodrigo te hace una limpieza y ya está. No, la limpieza es un proceso interno también. Es una transmutación que se puede llevar adelante con algunas herramientas. Vamos a explicar el saumar, que es algo muy sencillo, que es un ritual de limpieza energética milenario. Y que durante miles de años se va a seguir utilizando. Y para eso, en general, lo que se utiliza... Bueno, acá tengo uno, ¿no? Que el otro día lo mostré. Acá tengo unos yuyos que corté. En este caso es lavanda. Lo tengo todavía acá secándose porque no lo utilicé. Entonces la idea es cortar o conseguir algunos yuyos que son los clásicos para la limpieza. Que varían según el lugar del mundo donde vos te encontrés. Que puede ser salvia, puede ser ruda, puede ser romero, puede ser lavanda. Si vos vas a cortar la lavanda o un ramito a una planta, ¿no? Y no es que lo compras, lo ideal sería pedir permiso a la planta o a la madre tierra o a la pachamama, como le decimos acá en el sur de América. Pedir permiso, no cortar destrozando la planta. Porque eso habla de cómo estamos vibrando en el momento de cortar la ramita. Yo entiendo que mucha gente no presta atención a estos detalles. Si no se puede conseguir, porque vos estás en Nueva York, en el medio del invierno, está claro que no vas a poder conseguir nada de esto, ¿no? O cualquier otro yuyo. Por ejemplo, si vos estás en México, podés conseguir copal, por ejemplo, ¿no? Puede haber muchas plantas o yuyos de acuerdo a la tierra de cada uno, ¿no? Cada uno vive en distintos lugares del mundo que se pueden utilizar. Entonces, primer punto, pedir permiso a la madre tierra o a la planta, cortar de manera amable la planta. Porque es empezar el ritual bien. Eso es el comienzo del ritual. El ritual no es destrozar la planta. Entonces, uno ya está empezando mal, está empezando en una frecuencia equivocada. Entonces, cuando vos vas a limpiar energéticamente el lugar y la idea es en estos días hacer una limpieza de la casa que está al lado, que yo voy a mudar todo esto, todo este estudio y cámaras y todas las cosas que tengo yo acá, las voy a mudar al lado. Pero probablemente hago un video mostrando cómo se hace un saumado muy sencillo, pero bueno, lo estoy explicando. Entonces, vos cortás y haces un atadito, como lo hice yo acá. Generalmente las plantas tienen que estar secas, por eso hay que dejarlas unos días. Yo las dejo colgando hacia abajo. En este caso es lavanda. La ponemos al lado del Buda para que se cargue de buena energía. Y en algunos casos para que prenda mejor se le puede tirar alcohol en gel un poquito o se le puede rociar con alcohol. Eso va a ayudar a que prenda mejor. Porque saumar significa echar humo. Ese humo va a limpiar la energía del lugar. Entonces, cuando estamos en nuestro hogar, lo que yo sugiero es, primero, abrir ventanas, que corra el aire, que entre el aire que es purificador, limpia la energía. En el lugar donde yo estoy haciendo el saumado, hay que crear un clima de buena vibración. Por ejemplo, antes de la limpieza se puede poner media hora. Es un ejemplo esto, ¿no? Cada uno lo adapta a sus posibilidades. Media hora una música de mantras, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Porque el sonido de los mantras durante media hora de cualquier video de YouTube donde haya mantras, va a ayudar a la limpieza energética del lugar y va a preparar energéticamente en el lugar. Mientras corra el sonido de los mantras, vos si querés podés ir y hacer otra cosa. Podés salir de la casa. Pero lo importante es que estamos preparando el lugar para el saumado. Se puede bajar, en algunos casos, la luz o apagar la luz y solo trabajar con luz natural. Se puede poner una vela, se puede poner un incienso. La cuestión es crear un clima mágico, un clima espiritual, ventanas abiertas, buena ventilación, sonido de mantra. Entonces estamos por empezar el ritual. Cuando empezamos el ritual, yo lo que siempre sugiero a la gente es entrar en un estado, como decir, de gracia o de vibración adecuada. No empezar a prender fuego el ramito de yuyo con el que vamos a saumar. Dicho sea de paso, en algunas botánicas o santerías, como le decimos en Argentina, te van a vender el atadito para saumar en tu propia casa. El atadito de yuyo, y eso sirve y está muy bien. O se puede utilizar cualquier yuyo que vos intuitivamente sientas entrando al bosque, al monte, a la selva. Que vos sientas que, dejate guiar por tu intuición, que vos sientas que pueda servir. No importa si no conoces el nombre o no tiene ningún aroma especial. Dejate guiar por tu intuición, que es muy importante en estas cosas. Volviendo al comienzo del ritual. Es muy importante entrar en sintonía. Entrar en sintonía hay muchas formas. Yo prefiero siempre una meditación, una visualización para entrar en sintonía despertando el chakra del corazón. Pero puede ser la repetición de mantra, de alguna afirmación. O sea, ponerse positivo, ponerse en la onda correcta. Pedir permiso según tus deidades o tu creencia espiritual. Vos podés pedir permiso al universo y pedir protección, luz durante este ritual de limpieza. O sea, la cuestión es que empezás ya en sintonía, ¿no? Hay que sintonizarse con la respiración, relajarse. Entrar como en un estado positivo o de gracia y ahí empezás. Prende fuego. El atadito de yuyos, como le digo yo, eso va a generar humo y ese humo lo vas pasando alrededor de cada cuarto del hogar que vos querés limpiar. Y mientras lo haces, repetite mentalmente una cadena de pensamientos positivos, luminosos. Y también declarás, si vos necesitas, ¿no? Que sale toda mala energía, que el lugar se limpia, que decretás la prosperidad, que decretás la abundancia. Por todos los rincones de la casa. Llegamos al final. Vos pasaste el humo por toda la casa. El lugar está limpio. Es muy importante la ventilación. Si querés, puede ser que siga corriendo la música de mantras o podés poner una música de mantras para que se siga armonizando el lugar. Cerrás el trabajo y agradeces. Y decretás que todo está bien, que la energía está bien del lugar. Que no entra ninguna brujería. En algunos casos las personas utilizan algún sigilo, un talismán o un glifo, que puede ser el del cubo de Metatron, el de la flor de la vida. Hay muchísimos mágicos que, a partir de limpiar, ponen impreso en un papel sobre la puerta de la entrada, sobre las ventanas, como una forma de protección. Y vos decretás que ese glifo, que ese símbolo, protege al hogar de las malas vibraciones. Entonces, este es un ritual muy sencillo. Pero entiendan que la clave está en cómo uno está sintonizado. Porque esto se puede hacer perfecto, así tal cual lo dije yo. Y sin embargo, la persona está pensando en los pajaritos, como digo yo, que pasan volando. Entonces no está sintonizada la persona. Si la persona hace el sahumado, ¿no? Y en vez de decretar con seguridad que se limpia toda mala energía, internamente está pensando todo va a salir mal, seguro que esto no da resultado, me hicieron brujería, me envidian esto, lo otro. Bueno, vos le estás dando poder a lo negativo. Entonces, el ritual no va a tener el mismo impacto. Las personas que tienen alguna deidad de su devoción, por supuesto que pueden invocarla o invocarlo durante este ritual que, como está explicado, es muy simple. Es muy simple. ¿Qué tipo de meditación se puede hacer para entrar en ese estado de gracia? Para mí, se puede hacer una meditación simple. Tienen un montón de posibilidades de visualizaciones guiadas en YouTube. Hay una infinidad de visualizaciones que cualquiera con la que vos te sientas conectado está bien. Yo simplemente te diría lo siguiente. Si vos te sentás, ponés la espalda recta, cerrás los ojos, respirás por la nariz, te relajas y sentís la entrada del aire a tu cuerpo. Intentás respirar con la parte baja, no con la garganta. El aire sale, el aire entra. Vos sentís que el aire entra a tu cuerpo y se llena. Imaginá que entra la energía del universo y llega hasta lo profundo de vos. Y se va a hinchar tu vientre. Y de pronto sentís que esa energía ahora vos la expulsás de una manera amorosa hacia el universo y relajate. Y sentís que entra la felicidad o que entra una sensación de alegría o de energía a través del aire. A eso le podríamos decir prana, ¿no? Sentís que entra la energía. Si vos eso lo haces 10 minutos, 15, yo te aseguro que aunque no lo hayas hecho nunca, te vas a sintonizar. Es cuestión no de creer lo que digo yo, es cuestión de hacerlo. Y ahí se van a dar cuenta. Hay mucha gente que cura con esa energía pránica, ¿no? Y de hecho la energía pránica es una sanación para nosotros los seres humanos. Necesitamos esa energía. Por eso a veces los ambientes de mala energía tienen menos prana o el prana no tiene la misma calidad. La energía del aire, del oxígeno, del aire que respiramos tiene una energía que nuestro cuerpo la absorbe. No es que solo se alimentan nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio, sino que nuestro sistema energético se alimenta del aire. Porque yo entiendo que alguno dirá, eso es su creencia, Rodrigo. Sí, eso es mi creencia, es cierto. Es una creencia que tiene miles de años y que viene de oriente y que empezó con el yoga, con la meditación. Es cierto, esa es mi creencia. Otra persona podría no creerlo. Está todo bien, no hay problema si no lo cree. Si no lo cree y lo hace, igual se va a sentir bien. Porque uno puede no creerlo, pero cuando lo hace y empieza a calmar la mente, y empiezan a calmarse todo ese cúmulo de pensamientos que a veces nos bombardea, entras en un estado de conexión, de relajación, las cosas van a fluir. Entonces, simplemente con algo así vas a entrar en el estado, yo creo, perfecto o ideal. Y lo mismo aconsejo, por ejemplo, para hacer limpieza simple, que por ahí yo no las trabajo, limpieza con huevo. Vos vas a hacer la limpieza con huevo, sintonizate, entra en un estado de gracia. Lo mismo que el brujo, la bruja que trabaja con una limpieza con huevo. Que yo no la hago porque a mí no me parece una herramienta interesante. Pero vos vas a hacer esa limpieza como brujo, como bruja, entra en un estado de gracia, de sintonía, de conexión. Y ahí puede ser que logres mucho más resultado en esa limpieza. Entonces, expliqué un poco la parte de armonizar el hogar y entrar en sintonía y hacer el ritual uno mismo. Perdón si quedó alguna cosita colgando. Ahora, algunos rituales que tengan que ver o herramientas con la manifestación de nuestros deseos. Porque los portales energéticos son momentos muy adecuados para manifestar deseos o para que, yo me gusta más la expresión, para crear realidad. El primer punto que yo explico siempre es analicemos cuáles son nuestros deseos. Porque a veces nosotros, los seres humanos, creemos que nuestros deseos son lo más luminoso del mundo. Y no, son por ahí lo más oscuro que nos puede pasar. Después se hace realidad ese deseo que yo manifiesto y estoy en el infierno. Cuando estoy en el infierno me refiero a que atraje sobre mí una situación tóxica. Entonces, hay que intentar tomar cierta conciencia de qué cosa quiero manifestar en mi vida. Si vos decís, mire, porque esto les puede parecer a muchas personas algo ridículo. Las primeras veces que yo lo escuché, les quiero ser sinceros, yo lo pensé. Después entendí por qué la persona lo dice. Quiero manifestar mucho dinero, un millón de dólares, dinero, oro, riqueza. Y la persona que por ahí quiere manifestar eso. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. Pero por ahí a la persona le falta cierta conciencia respecto de darse cuenta. Que esa necesidad de manifestar tanto y tanto el dinero parte de la carencia interior. Entonces, queremos manifestar dinero porque hay carencia interior. En muchos casos, ¿no? Entonces, habría que trabajar sobre eso. Porque después la persona gana mucho dinero y no sabe qué hacer con el dinero. Necesita complacer otros deseos. Se siente satisfecha. Y no logró ninguna felicidad como creía simplemente por tener dinero. Porque el dinero es una herramienta, es una energía y nada más. Si se usa mal o se usa desde la carencia, siempre vas a necesitar y más y más y más dinero para ser feliz. Y nunca vas a ser feliz porque no estás entendiendo que hay carencias internas, ¿no? Entonces, analicemos un poquito lo que queremos manifestar, ¿no? A ver, algunas herramientas de la manifestación para hacer... Y explico dos rituales muy sencillos que son muy comunes. Yo los dos los utilizo en algún punto del año con las personas que voy trabajando. Para manifestar los deseos, ¿no? O crear realidad. Que crear realidad me gusta más a mí. Pero la gente entiende más la cuestión de manifestar los deseos. Bueno, una vez que uno los analizó, los deseos, de acuerdo al nivel de conciencia de cada uno. Y uno dijo, bueno, estos deseos si se manifiestan me van a dar felicidad, van a ayudar a mi crecimiento interior, etcétera, etcétera. Ok. Hablamos de dos técnicas rápidas, ¿no? Primero, escribir una carta al universo. Eso se puede empezar antes del portal. Yo siempre recomiendo toda la cuestión que tenga que ver con escribir cartas, escribirlas a lo largo de tres días. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere escribir una carta así en un día y se apresura y se le escapan muchos detalles y no puede decodificar o analizar bien las cosas. Entonces, escribir una carta a lo largo de tres días al universo donde vos le contás tus planes, le contás lo que vos querés atraer, le contás lo que querés manifestar. O sea, una carta como si vos le escribieras a un amigo y por eso lo que uno escribe tiene que ser analizado, desglosado, pensado. No es simplemente quiero ganar un millón de dólares. Bueno, no es que esté mal, no es que esté mal, pero tiene que haber un análisis y no es la carencia lo que me manda a pedirle al universo dinero. Y yo creo que el dinero es lo que me va a dar seguridad, estabilidad, felicidad, y el dinero puede no darte nada de todo eso si vos estás desequilibrado internamente. Al revés, te puede ayudar a destruir o a autodestruir si vos no tenés un equilibrio interno. Escribir una carta al universo donde vos le manifestás todo lo que vos querés atraer. Y la carta al tercer día, o sea, el tercer día tiene que ser el día del portal, vos las vas a quemar y las cenizas las vas a soplar al viento fuera de tu casa. O sea, que la carta va a terminarse de una forma ritual con la quema y el soplo de ceniza. Y las cenizas, cuando vos las soplás al viento, es como si el mensaje llegara al universo. Por eso se termina en forma de ritual la carta. Hay otras maneras como, por ejemplo, quemar la carta, juntar las cenizas y las cenizas ponerlas en la tierra. Así como cuando vos pones una semilla en la tierra esperando que crezca un árbol, esperando que florezca. En este caso lo mismo es soplar la ceniza al viento, es esperar que florezca todo eso que vos estás queriendo manifestar. A su vez en la carta se pueden agregar algunos otros aspectos que son interesantes. Porque si no, a veces pasa que la gente se queda solo en una carta para pedirle al universo. Está mal, no está mal nada de lo que uno haga porque es parte de un aprendizaje. Pero está bueno en esa carta agregar algunas cosas que tengan que ver con tu crecimiento interior. Por ejemplo, habla de a qué persona perdonaste, habla de algún pedido de perdón que vos hiciste. Habla también de otras cosas que tengan que ver con tu evolución, con tu sanación interna. O tu deseo también, no solo de recibir cosas materiales, sino de reconciliarte con determinada persona que ya no está más en tu vida. Y que quizá nunca más te vas a relacionar ni como pareja, ni como amiga, ni como amigo. Pero yo pongo dentro de esos deseos que quiero manifestar, también pongo ese deseo de que esa persona se ilumine. No sé, dejo de joder la vida de la gente, sea una persona plena, tenga una vida de abundancia. O sea, no solo centrar sobre uno, sobre los deseos. Porque a veces, ¿qué va a ser? Nos volvemos un poco egoístas los seres humanos y solo pensamos en necesito esto, necesito lo otro, necesito esto otro. Pero no podemos salir de ese nivel de conciencia de pensar solo en nosotros mismos. Dentro de esos deseos también se pueden agregar deseos globales que tengan que ver con el bienestar de nosotros, de la especie humana. También de la especie animal, podría ser alguna persona vegana, podría expresarlo también en esos términos, lo cual a mí me parece fantástico. Las cosas que queremos manifestar dentro de la familia, las cosas que queremos manifestar para los hombres, digamos, de nuestro árbol familiar. O las cosas que queremos manifestar para las mujeres. Y las mujeres de tu familia han sido todas personas muy heridas, muy limitadas, que han vibrado en el femenino tóxico. Bueno, yo también quiero poner, supongamos que vos sos mujer, ¿no? Que no es que yo solo quiero sanarme, sino también quiero sanar a las mujeres que han venido antes de mí, a las que están por venir dentro de mí. O sea, las que están por venir después de mí, ¿no? Y dentro de ti seguro, porque a través de ti que sos mujer vamos a venir todas las personas a este mundo, ¿no? No hay duda. Pero es muy importante abrir el espectro y no solo quedarnos en los deseos personales que son salud, dinero y amor en general. Porque los deseos de las personas generalmente van por ese rango y no está mal. Pero a medida que uno abre el corazón y se eleva un poquito más espiritualmente, va también manifestando deseos de crecimiento, de evolución y de sanación para la familia, para los hombres, para las mujeres, para la especie. Para el mundo y para todos los seres sintientes, como hay un mantra budista que es que todos los seres sintientes de todos los planos, de todas las dimensiones puedan liberarse del sufrimiento, iluminarse. Cuando uno hace un mantra así, está pensando no solo en yo quiero estar bien y liberarme de lo que me duele. No, quiero que todos los seres se liberen. Entonces, ese es un ritual muy simple. Otro ritual muy simple del que, pero se habla muchísimo y van a encontrar mucho, es el ritual 55.5. El ritual 55.5 es muy sencillo. Siempre yo les aconsejo que analicen la cuestión de los deseos, no de lo que van a escribir. Porque 55.5 significa lo siguiente. Escribir 55 veces en un papel durante 5 días el deseo que vos querés manifestar. Y el día 5 es el día que tiene que caer en el portal energético. Porque el día 5 agarrás esas 5 hojas donde está escrito 55 veces cada día tu deseo, lo que más lo soplás al viento. Puede haber muchas formas de terminar el ritual. Y después podés decir amén o lo decreto, lo recibo, así será, con fe, positivo. Pero fíjense una cosa. Estos son rituales que son muy sencillos, los puede hacer cualquiera. Pero si uno se queda solo en eso, uno dice, bueno, listo, tengo un montón de problemas, entonces espero el portal. Hago el ritual 55.5, quiero que se manifieste el amor, la salud y el dinero. Ok, son cosas muy humanas. Y entonces el día 23 de febrero, si tomamos de punto de referencia el portal energético del 22 de febrero, ya está, me cruzo de brazos, está todo resuelto. Porque la cuántica figura así. Yo lo que te digo es, entrar en un estado de conciencia distinto o manifestar ese cambio que queremos, es todos los días intentar comportarse también en ese estado de vibración. No es que nos sirva, pero si un día entramos en esa conexión y al otro día volvemos a la apatía anterior, puede ser que hagamos un pequeño retroceso que es parte de un aprendizaje. Entonces, no es que, si usted va a hacer esto que digo yo, en el portal 22 de febrero, todos sus problemas se van a resolver. Más bien, intentemos entender que tiene que haber una transmutación, un cambio, y estos son algunas herramientas o rituales simples que ayudan a esa transformación. Se entiende, no sé, espero que quede lo más claro posible, ¿no? Nosotros somos energía y todo está en movimiento, todos los días, a cada momento, cada segundo, los átomos se mueven, todo se mueve. Uno ve una roca y cree que es algo sólido. No, no existe lo sólido. Eso es un invento de la propia mente tuya, como de la mía, que veo la pared y toco la pared con la mano ahora en este momento y creo que es sólida. Nada es sólido, todo está en movimiento, lo mismo que nuestra energía, lo mismo que nosotros mismos. Entonces, todos los días hay que intentar vibrar un poquito mejor. Va a haber días, por supuesto, donde uno va a sentir que hace avances y días donde parece que uno retrocede. Pero todo es parte de un proceso de ascensión, de evolución. Confía en tu proceso, te va a ir bien. Te va a ir bien. Y si hay mucho dolor, yo te diría, todo va a pasar, todo pasa, todo pasa y uno encuentra la luz de nuevo, lo digo yo hasta por experiencia personal. Todo pasa. Entonces, estos son algunos rituales simples. A esto le podemos agregar lo siguiente, porque fíjense, entramos en un estado de gracia a través de una meditación, hicimos la limpieza del lugar. Supongamos que hacemos el ritual 55-5 o hacemos la carta del universo. Y también se puede hacer un baño, un baño, uno mismo. Yo siempre sugiero, y de hecho esta semana y la anterior lo he trabajado con la gente que ayudo, un baño de pétalos de flores. Porque yo creo que la limpieza no es algo que yo solamente como brujo debería llevar adelante con una foto, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? En mi altar, con una foto, haciendo esto, haciendo lo otro. No, sino que también a eso le debe ayudar el consultante que busca sanación, que busca limpiarse desde adentro de sí mismo. Y esta es una herramienta, por ejemplo, haciendo un baño de limpieza con pétalos de flores o los baños típicos, ¿no? Romero, salvia, agua florida, agua de rosas. Hay, miren, mil baños posibles, ¿no? Entonces usted sigue la receta de cualquier baño que usted se puede hacer, siempre toma en cuenta entrar en ese estado de gracia, esa conexión divina, esa fe, antes de empezar el baño. Y cuando empieza el baño pida permiso, cuando termine el ritual agradezca, decrete que está hecho, cambié la energía, me siento bien, me siento positiva o positivo. Y eso va a generar un impacto positivo y energético, pero también tengamos en cuenta que al otro día uno se puede levantar por la mañana, puede venir un recuerdo de pasado a la mente y puede generarse sufrimiento. Entonces uno dice, como hice la limpieza ayer y hoy estoy así. Porque hoy es otro día y hoy hay que intentar hacer las cosas de la mejor forma posible. Y es todo un proceso que está en movimiento. Y esto a veces es complicado de entender, ¿no? Porque la persona quisiera hacer algo y tener una cura en todos los niveles y que todo sea perfecto, maravilloso y de acá hasta el último día de vida. Y eso no es la vida, eso es una fantasía que a veces tiene la gente. En la vida pasan cosas, en la vida nos vamos a enfermar, un día vamos a morir, va a haber obstáculos, va a haber momentos difíciles, va a haber plenitud, va a haber felicidad, va a haber amor. Van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero para estar alineado con una vibración alta hay que intentar entender que todos los días uno tiene que intentar conectar o ser consciente y adquirir ciertos hábitos saludables, ¿no? Si vos te levantas a la mañana, que son cosas muy simples, ¿no? Porque a veces la gente habla de rituales muy complejos, el ritual más poderoso del mundo, dice el amigo Iván Donaldson, y toda su vida va a cambiar. Y a veces se trata no de creer que vos vas a hacer un ritual y vas a transformar todo, sino de pequeñas cosas todos los días. ¿Vos te levantás a la mañana? No es lo mismo arrancar el día con una meditación o agradeciendo y diciéndote afirmaciones positivas y poniendo una sonrisa. No, no me puedo rir porque me levanto de mal humor. Yo también, pero le intento poner onda. No es lo mismo eso que despertar por la mañana y empezar a pensar en lo negativo, quedar atrapado y decir este día va a ser una mierda igual que ayer. Entonces lo estás decretando. Entonces lo estás decretando. Entonces hay que hacer pequeños esfuerzos por entrar en una sintonía más amorosa, más positiva. Y todo empieza cuando vos abrís los ojos por la mañana. No es lo mismo, gracias, gracias. Gracias por qué, Rodrigo, una vez me dijo una persona, si mi vida es una mierda. Porque estás vivo. Porque estás vivo. Y todo eso que vos decís que es una mierda, que es un regalo del universo de Dios, se puede dar todo vuelta. Todo te puede ir bien, todo se puede dar vuelta. No es que la vida, entonces hoy te va mal y entonces vas a estar mal 60 años de vida. No. Y por supuesto que no hay que ser iluso, infantil y creer que no van a pasar cosas malas en la vida. En la vida van a pasar muchas cosas malas. A todos. A todos. Yo no conozco ningún ser humano que no le haya pasado en 50 años de vida algo duro. ¿Me entienden? Pero es parte de la experiencia humana. Esto no es un parque de diversiones. Esto es un mundo al que se viene a experimentar y se va a experimentar de lo lindo, de lo feo. Entonces, cuanto más luminoso estemos, y eso se empieza a trabajar desde la mañana, ¿no? Uno se levanta por la mañana y agarrar hábitos positivos. Porque si vos tenés hábitos de volver con la cabeza al pasado todo el tiempo y quedar atrapada o atrapado, se los digo porque a mí me pasó hace 20 años, un año de mi vida. Volvés, me hizo esto, me hizo lo otro, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo en sintonía negativa. Entonces, esa sintonía negativa es una sucesión de afirmaciones negativas que te van... No afirmaciones, negaciones, ¿eh? Negatividad tras negatividad que te van programando, van cambiando tu energía. Y vos decís, voy a hacer lo del portal que dice usted. Y lo haces con fe. Te sentís bien, pero al otro día empieza tu cabeza con la misma programación. Y caes en lo mismo. ¿Sirvió lo del portal? Sí, sirvió. Pero hay que juntar un poco más de conciencia, despertarse un poco más e intentar herramientas para cambiar nuestra energía, transmutar. Y todo empieza con pequeños hábitos. Lo que pasa es que la gente, cuando habla con los que hacemos este trabajo, a veces busca un gran trabajo fulminante que transforme todo. Bueno, los portales energéticos, hacer un trabajo sobre esa fecha puede ser muy poderoso. Pero los pequeños hábitos de todos los días generan esa transmutación que estamos buscando. Porque a veces lo que tenemos que transmutar son maneras de ser muy tóxicas que tenemos, que no pueden desaparecer solamente porque vos trabajes con el corazón el día del portal. Al que le pasa, bienvenido sea. Y si le pasa a alguien el día del portal es porque ya inconscientemente venía trabajando y se produce el milagro, así como cuando Cristo le devolvía la vista a la gente porque esa persona estaba alineada ya con el milagro y podía recibir el milagro y le ocurrió. ¿No? ¿No? Y otra gente, Cristo quería hacer el milagro, quería sanar y no sanaba. Para mí la Biblia dice equivocadamente es porque la persona no tenía fe. Yo no estoy de acuerdo con eso porque es una forma de hacer sentir culpable a la persona. Sino que la persona no estaba en sintonía con la sanación. Entonces por más que baje Cristo a la tierra y quiera hacer el milagro, la persona no está vibrando en el nivel adecuado. Entonces yo creo en un trabajo de todos los días sostenido con pequeños hábitos. Y los pequeños hábitos no es que solo son a la mañana, ¿no? Hay que empezar a poner pensamiento positivo, afirmaciones en la cabeza. Hagas el trabajo de magia que hagas, hagas el camino que hagas. Si crees en esto, si no crees en esto, si trabajas lo psicológico, si trabajas solo un ritual para cambiar tu vida, bueno, ok. Si vos crees en esa forma de trabajar, empezá a hacer afirmaciones y en el circuito mental empezá a poner palabras, frases, mantras, afirmaciones positivas. Porque tantas cosas malas nos dijimos a nosotros mismos y nos han dicho y las hemos creído que además activan emociones desagradables todo el tiempo, que hay que empezar a tomar el remedio adecuado. Y el remedio adecuado a tanta porquería que nos hemos dicho y nos han dicho, empezar nosotros a tomar el remedio que es decirnos cosas positivas y intentar actuar en ese nivel de conciencia, en esa vibración, trascender, transmutar esos estados tóxicos, esos estados donde estamos toda la vida bloqueados, no vamos ni muy para adelante ni muy para atrás. Bueno, trascendés y lográs un bienestar. Todo esto que digo yo no hay por qué creerlo, nadie tiene por qué estar de acuerdo. Si de todo lo que yo dije vos sacás una idea, la aplicá, te sentís mejor, en definitiva la utilidad de este video ya está digamos realizada. Yo todo lo que digo es por haberlo experimentado no solo con la gente sino con mí mismo y de todo lo que hablo me lo han enseñado otras personas que ya lo han experimentado. Entonces esto es una cadena donde yo ahora transmito esto y yo no sé quién está del otro lado, quién lo recibe, pero yo estoy seguro porque esta es en parte mi manera de trabajar que esto es efectivo. Bueno, lo siguiente respecto a estos portales 2 de febrero, 22 de febrero y también los otros dos portales que va a haber en febrero o cualquiera sea el portal del mes del año. En los portales unos días antes, a veces durante el portal, unos días después pueden ocurrir algunas señales. Que yo las explico, son muy simples y yo creo que la gente que está conectada con todo esto le van a ocurrir, le van a ocurrir. De hecho a mí en el último portal, a mí eso hacía tiempo que no me pasa, yo tenía la ventana abierta y entró una pluma de una paloma y cayó en el escritorio. Pero alguno dirá, es el viento, Rodrigo, es una casualidad. No, no, no hay casualidad de que acá entre una pluma por la ventana y caiga justo sobre el escritorio. No, eso es una señal. Bueno, van a aparecer sueños, señales, sincronías, números, vas a empezar a ver números. Puede ser desde, supongamos que desde hoy, ¿no? Es la primera vez que vos escuchás toda esta temática y decís, bueno, nunca había escuchado eso, no sé, me parece un poco loco, no sé si creer o no, y de pronto empezás a ver mañana, ¿no? Por la calle, 1111, 1111, o sea, 1111. Empezás a ver números, ¿no? O secuencias de números. Por ejemplo, 8800, o 000, o 888. ¿Y pero qué significa que, no sé, estoy viendo esto, el mismo número a cada rato, ¿no? 1212, por ejemplo, hora espejo en el teléfono. Miro para arriba, hay un reloj de pared, y justo cuando lo miro son las 12 y 12. Y al otro día miro mi teléfono de pulsera, más o menos a esta hora, 12 y 12. Una hora espejo. ¿Qué significa? Esas son señales que aparecen, que tienen que ver con un despertar espiritual, que tienen que ver con entrar en otro nivel de conciencia, cambiar la historia de tu vida, analizar un poquito cómo uno está viviendo la realidad, ¿no? Y si vos decís, bueno, mire, mi vida tiene un montón de cosas bonitas, pero hay dos cosas que no me hacen bien, bueno. Empezar a ver esa secuencia de números significa despertar, analizar la historia, ascender. Bueno, ¿qué cosa no te hace bien? Esto y esto. Bueno, o hay que arreglarlo o hay que soltarlo. Aparecen los sueños, sueños que tienen que ver con tu despertar, con estar mejor, con cambiar el estilo de vida, con darle una trascendencia a tu vida. No vivir una vida, digamos, solo en tercera dimensión material, ¿no? Lo único que me importa es el dinero, cumplir el horario de un trabajo que no me gusta, volver a un hogar donde todo es aburrido y la vida que es no. La vida es nada, Rodrigo, la vida es una repetición. Bueno, pueden aparecer sueños que te invitan a trascender esa visión de la vida, que la vida puede ser mucho más que eso. Lo que pasa es que a veces los seres humanos quedamos atrapados, ¿no? Serendipidia son como encuentros o casualidades que de pronto te llevan por un camino impensado, no sé, te encontraste por la calle a alguien, de casualidad empezaste a hablar, vos decís, es de casualidad, y la persona te dice algo que a vos te despierta, ¿no? La serendipidia más fuerte que yo por lo menos vi una vez una persona que está muy deprimida, muy deprimida, ¿no? Fue a una plaza, la vida no tenía sentido para este hombre, y se sentó, y al lado se sentó una mujer, joven, linda, y empezaron a hablar, de casualidad, ¿no? Y una tarde más de una vida sin sentido, de una tarde color gris, de pronto se transformó en el principio de un gran amor, y estas dos personas se casaron, fueron felices, les va bien hasta el día de hoy. ¿Y cómo pasó eso? Fue casualidad, no hay ninguna casualidad, eso se llama serendipidia, algunos pueden decirle sincronía, también podemos decirle causa y efecto, ¿no? Por ahí la persona estaba en el lugar, con la vibración correcta, a pesar de estar mal, y venía acumulando mérito, y generó ese encuentro, bueno, se puede explicar de muchas maneras. Entonces, esas cosas pueden pasar antes de los portales, durante el portal, unos días después del portal. Yo entiendo, ¿no? Que hay gente que está muy mal, y dice, ay, cómo me gustaría ir a esa plaza, sentarme en un banco, y que se siente una persona, y sea esa persona mágica. Y sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero, cada persona tiene sus tiempos, tiene sus sincronías, o recibe las señales que recibe, ¿no? Si vos recibís una señal que yo creo que numérica, que es una secuencia, que es la que se ve muchísimo hoy, ¿no? No, triple uno, 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 es despertar. Pero si vos te estás despertando en este momento, vos decís, ¿qué es despertar? Bueno, despertar, trascender, transmutar, buscar un cambio en tu vida, listo, entendí la señal. Y ya mismo quiero que se abran la puerta y quiero ya trascender. Bueno, las cosas, la rueda empieza a girar de a poco. Lo importante es que vos ya empezaste a captar la señal. Yo no te puedo asegurar que si vos captás la señal, el amor de tu vida llega al otro día, a las siete de la mañana, tocarte la puerta de tu casa con un ramo de flores y una caja de bombones. Yo no te puedo asegurar eso. Pero se empieza a mover energéticamente tu realidad. Las personas a veces que son víctimas, perdón que por ahí estoy saliendo un poco de este tema de los sueños, sincronías, señales, pero es lo que me vino a la cabeza y me gustaría justo decirlo. Las personas que se sienten oprimidas por brujerías, entidades, narcisistas, hombres psicópatas, mujeres psicópatas, personas tóxicas, abusivas. Bueno, esta es una de las cosas que pueden manifestar o trabajar de acá hasta el portal en sacarse a esas personas definitivamente de tu mente, de tu corazón, de tu sistema energético, de empezar una vida nueva. Porque a veces son los apegos los que nos joden la vida. La gente dice, sí, pero es que mi ex es narcisista, Rodrigo, y me hace esto y me hace el otro. Pero es a veces el apego que nosotros tenemos a esa persona, que la buscamos, que la intentamos cambiar, que la queremos perdonar, que la justificamos, en vez de simplemente decir, se terminó, basta, se terminó. Vos decís, se terminó, yo no digo que se componga tu energía en cinco minutos, pero todo tiende a progresar, todo tiende a ascender. Si vos te despegas la gente jodida, porque a veces tenemos la idea de que podemos salvar y redimir a personas que no quieren ser salvadas, no quieren ser redimidas y no quieren cambiar. Yo entiendo que uno cuando ama a alguien lo tiene que intentar, porque de hecho yo lo intentaría, ¿no? Y más de una vez probablemente. Pero si uno no ve resultado, en vez de intentar redimir a esa persona que no quiere ser redimida, no quiere despertar y quiere seguir siendo así de tóxica, soltala, que siga su propio proceso, que haga su propio camino. Todos los días hay mucha gente que ha sufrido mucho en manos de un ex o una ex narcisista, psicópata, lo peor de lo peor. Y yo les creo, ¿eh? Yo les creo. Muchas veces no es tan así, pero yo les creo en general a las personas que dicen esto. Entonces, es una buena oportunidad, con toda la información que hay en internet para identificar gente tóxica, narcisista, personas que no te hacen bien. Es una buena oportunidad para utilizar la parte ritual mágica del portal y tomar una decisión y transformar la vida de uno. Y me parece que hay que tomar decisiones, ¿no? Porque si no seguimos atrayendo la misma situación, el mismo evento, la misma persona, las mismas vibraciones, no nos va bien y no entendemos por qué no nos va bien. Porque seguimos atrayendo lo mismo, seguimos abriendo la misma puerta y estamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Permiso que me tomo un mate, ¿no? Dentro de las sincronías pueden ser toda clase de casualidades o de mensajes que de pronto vos recibís o captás que parece justamente una casualidad, pero no es una casualidad. Ejemplos típicos que yo he visto, va a agarrar una persona un instante atrás de un libro, cae el libro, se habla en una hoja. La persona agarra el libro, mira el párrafo y el párrafo dice algo, algo que tiene que ver con tu vida, con tu cambio, con una decisión. Y eso es una sincronía y se puede tomar como un mensaje del universo y quizás el consejo más sabio que vos estás recibiendo en este momento, en el momento adecuado cuando vos podés conectar. Y esto muchas veces la gente lo busca, yo no lo hago de esa manera, ¿no? Pero la gente creyente en la Biblia y cristiana muchas veces abre la Biblia al azar a ver qué dice la Biblia y esto es un juego donde opera la sincronía, ¿no? Vos abrís la Biblia pidiéndole a Dios una respuesta y la respuesta puede aparecer. Supongamos que vos abrís la Biblia en los evangelios y dice Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por ahí vos necesitabas escuchar ese mensaje y ese mensaje encaja en la historia de tu vida y decís, por ejemplo, el camino soy yo, me dejo de buscar gente que me diga lo que tengo que hacer, le dejo de dar bola a la gente, yo voy a hacer mi propio camino. Y se terminó. Supongamos que vos lo interpretás así, ¿no? Se puede interpretar de mil maneras distintas. Por ahí no es una manera muy cristiana de interpretarla a la mía, pero yo no soy cristiano. Yo lo interpretaría, yo soy el camino, yo. Pero voy a enfocar con el camino adecuado si yo vibro lo más luminoso posible o conecto con mi Cristo interno, pero me dejo de escuchar tantas voces que me confunden, que me marean. Empiezo a creer en mí mismo o en mí misma, ¿no? Por supuesto que a veces hay que hacer un poquito de esfuerzo, de imaginación para captar la sincronía, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, cayó una hoja justo en otoño en frente tuyo y yo no, para mí no es ningún mensaje. Y otra persona dice, sí, para vos no es ningún mensaje, ok, pero para mí representa que las cosas tienen un ciclo, que las cosas un día van a estar florecidas, potentes, verdes, y llega un momento donde ese ciclo se acaba y después se vuelve a reverdecer y se vuelve a florecer y en definitiva la vida se mueve en esos ciclos. Entonces por ahí cae una hoja de un árbol en otoño y una persona le puede sugerir eso y a la otra persona es simplemente cayó una hoja y cayó una hoja del árbol y nada más. Respecto del Hoponopono, es muy útil también, a mí me parece una linda herramienta para trabajar. Bueno, estoy leyendo por eso un comentario. Bueno, es que justamente los portales energéticos son un tiempo de oportunidad, un tiempo o unos días en donde se puede manifestar, uno puede entenderlo como una oportunidad de cambio o de transformación. En algunos casos yo le sugiero a la gente que escriba un diario de señales, sincronías, sueños, oportunidades para entender, ¿no? Bueno, yo voy a tomar como punto de referencia para el ritual el 22 de febrero, ese portal. Listo, ok. Voy a empezar a anotar las sincronías, los sueños que me envía el universo. Y si vos empezás a anotar, eso se llama diario de cairosidades, ¿no? Vos empezás a hacer ese diario, te vas a dar cuenta de todas las señales que ocurren y te vas a hacer consciente. Los sueños es importante escribirlo porque se nos van de la cabeza. Bueno, por el momento dejo acá el tema este, ¿no? Ahora voy a contestar las preguntas solo de TikTok. Y, bueno, espero que tengan alguna conexión con este tema.